¿Qué es lo que sucede con la ley de víctimas? ¿Qué es lo que sucede con la ley promulgada y mandarla publicar? Y le da 10 días. El límite de ese tiempo cumplió el 29 de junio. Ese día, el senador José González Morfín, presidente de la mesa directiva del Senado, le mandó un oficio a Alejandro Poré, secretario de Gobernación, para que publicara la ley. Eso quiere decir que el presidente de la mesa directiva consideró los tiempos que yo estoy mencionando. Dos días después, el 1 de julio, el día de las elecciones, a las 20.26, cuando ya se sabían los resultados, las tendencias, ya habían empezado a salir los candidatos, llegó al Senado el oficio del Poder Ejecutivo Federal. ¿Qué es lo que consideramos? Primero, que son observaciones tardías y extemporáneas. Segundo, que hubo un manejo de los tiempos con un perverso contenido electoral. La Secretaría de Gobernación considera que el decreto llegó el 1 de junio. Entonces, quiere decir que el 10 de mayo empezó un tomo y daca entre la mesa directiva, la Cámara de Diputados y Gobernación. Solo hago saber que el presidente de la mesa directiva es un panista, José A. Sepaniagua. Entonces, secuestraron el decreto, se sentaron en él, se equivocaron, como se quiera ver, pero secuestraron fuera de tiempo constitucional la ley 20 días. ¿Y por qué eso es importante? Porque entonces en sus cuentas, del 1 de junio les da 30 días al 1 de julio. Cosa curiosa cuando ya pasan los resultados electorales. Entonces, creemos que hay un perverso uso electoral. Y hay un tercer tema. El presidente pudo haber ejercido sus atribuciones en cualquier momento para presentar una iniciativa en la materia. Al menos yo ubico cinco momentos. Por ejemplo, como consecuencia de los diálogos y las mesas de trabajo, con el aumento por la paz, con justicia y dignidad. No pasó. Cuando presentó por víctima, optó por hacerlo por decreto y no por promover una ley. El INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, preparó una ley. Decidió no retomarla. La UNAM preparó varias iniciativas que estuvieron en el Senado. No las quiso retomar. Por víctima, después preparó un borrador de ley. No presentó. ¿No le gustaron estos cinco? Bueno, presentase otra. Entonces, indigna enormemente que el presidente no haya ejercido su facultad, como había acordado, de que esta ley sería prioritaria, para hacer una ley en la materia. Y sí las ejerza para vetarlas. Y las observaciones no son un tema menor. Es de facto un veto. ¿Qué implica entonces? Pues que se va al Senado. El Senado tiene que optar. O le da entrada o no le da entrada y es congruente con lo que dijo su presidente. Si eso no sucede, lo que toca entonces es, como establece la Constitución, hay dos recursos. O se va a una controversia constitucional del Ejecutivo, o presenta una ley o una modificación de adiciones y reformas. ¿Por qué no hizo eso antes? Pues porque no quiso pagar el costo de observar la ley en pleno proceso electoral. Iba a tener un altísimo costo para su candidata y su partido. Por eso creemos que no lo hizo. Hay toda la condición para trabajar en las mejoras de la ley que se requiera. Vamos, no solo es necesario, es un espíritu sano. La ley tiene que tener todavía varios instrumentos. Desde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, las organizaciones que han acompañado, los expertos. Hay absoluta claridad de que se tiene que así trabajar. Lo que sorprende es, ahora sí que literalmente, la forma y el fondo, los tiempos. Por eso digo al inicio, es un reflejo. En esta temática, el Ejecutivo Federal ha tenido una grave ausencia. No ha presentado una iniciativa alguna. Obstaculiza lo que existe. Y salen ahora con un argumento a decir que es muy importante que funcione bien. Por supuesto que es importante. Pero si se aceptan las observaciones, que es la otra posibilidad que tiene el Senado, pues regresaría el Senado. El Congreso se ha portado bien, hay que así decirlo. Pero se ve poco probable que haya quórum cuando faltan dos meses porque acaba el periodo. Igual y pasa, ¿eh? Pero si no, eventualmente se tiene que ir hasta el próximo periodo. Y empezar los trabajos legislativos. Dice en el Ejecutivo Federal que es muy difícil de cuantificar el gasto. Yo creo que no es así. No solo yo, la Cámara de Diputados sí hizo una estimación del impacto presupuestal. Pero además uno se pregunta, a ver, ¿y por qué si hubo 1.300 millones de pesos para la Estela de Luz? ¿Y por qué si hubo 25 mil millones de pesos para las elecciones federales y estatales? ¿Y por qué hay millones de pesos para tantas cosas y no hay para las víctimas? O sea, mandar estas observaciones significa fugar la ley a ver a cuándo. Y la verdad es que son temas que no pueden esperar. Significa la diferencia entre la justicia y la injusticia para la gente. Significa la diferencia entre tener una esperanza y no tener una esperanza. Significa la diferencia entre poder procesar como Estado democrático que pretendemos ser. Uno de los temas más dolorosos de los últimos años, que es el fenómeno de los más de 60 mil muertos, los desaparecidos, los desplazados. Hay un tema que es interesante y que va a convertirse en un dilema. Cuando hicimos los diálogos en el castillo con la y los candidatos, Enrique Peña Nieto dijo que si la ley no estaba publicada para que cuando él llegara en su caso, y sea así lo determina en las instancias, él la publicaba. Entonces el dilema que tiene Felipe Calderón es ¿quién la publica? ¿Enrique Peña Nieto o él? Por eso decimos que el movimiento de la palabra está empeñada. Por eso decimos que se tomó como una burla. Porque al final del día, este tipo de factores nos llevan a la convicción de que pudieron más otro tipo de lecturas políticas que el compromiso con las víctimas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.